Hola a todos, yo soy la directora de la Escuela Sala Barfraiglietti. En principio, lo que estoy escuchando, en relación a Esteban y a la Comuna, lo que puedo decir es que yo también trabajo en gestión, la gestión en general es frustrante, pero bueno, de la mano de la Comuna siempre nos hace un poco más fácil eso. Creo que la gestión comprometida tiene que tener una mirada política, o sea, la gestión como palabra sola, así es como demasiado mercantilizante. Nosotros siempre le tratamos de poner un contenido. En relación a lo que él decía un poco con respecto a la educación, y que la educación está atrás, yo también pienso que la industria muchas veces está atrás, o sea que siempre nos responsabilizan a nosotros, y a veces también en esta cosa desarticulada que tenemos con la industria, somos todos responsables de que las cosas no vayan para adelante. Nosotros cuando fuimos a Linet, con Esteban, fuimos con un montón de planes de vanguardia e innovadores, y un poco el director de Linet, Gerardo Marchesini, nos dijo eso. Nos dijo, bueno, está bien, esperen, porque siempre la escuela o la educación es la culpable de todo, y hay que ver cuántos operarios o empleados de la industria está dispuesto, dispuesta a tomar. Hay que hacer un trabajo articulado, que es lo que venimos haciendo un poco con la comuna, y con ustedes en estas reuniones, charlando un poco a ver qué es lo que se necesita, para que también nuestros estudiantes sean insertos en un mundo que termine beneficiando a ellos y al sector productivo. O sea, nosotros siempre decimos que nos interesa formar sujetos críticos, y creo que los sujetos críticos son los que mejor fortalecen a la industria, son los que más ideas pueden dar y los que mejor calidad puede dar. Estuvimos con filmo el otro día, y también un poco reflexionábamos sobre esto, o sea, cómo la educación pública hoy en día está siendo bastante bastardeada. Yo, cuando lo escuchaba a él, recordaba que en la década del momento yo era estudiante de ciencias de la educación, mi papá es ingeniero mecánico, y estaba todo el día en un sillón mirando televisión. La facultad estaba totalmente tomada, y cómo a partir de las políticas de Estado, empiezo a ver que la universidad otra vez posibilita a mi papá para insertarse en el mundo laboral, cómo empezamos a abrir escuelas técnicas de nuevo, empezamos a pensar en una política diferente. Creo que muchas veces, cuando avanzan las cosas, somos un país bastante desmemorial, que nos olvidamos fácilmente de que hace muy poco estuvimos en pausa, para decirlo amablemente, con la escuela técnica y con la industria, o sea, donde la industria era apapulada y despreciada, sobre todo la industria nacional, y la escuela técnica estaba cerrada. Creo que tenemos que aferrarnos a defenderla, a defender la universidad pública. Yo soy una defensora cérrima de la universidad, por eso celebro que Esteban se haya contactado con la universidad y haya decidido abrir una escuela universitaria. Creo que todas las escuelas habilitan y posibilitan derecho. Creo que la universidad tiene la diferencia, a veces, de autogestarse sola, gestionarse sola. Esa autonomía, esa autarquía que tiene, nos permite muchas veces dar un montón de libertades. Nosotros siempre decimos que la educación es netamente política, pero no política partidaria, sino que es una decisión política. Cuando arma uno un diseño curricular, está eligiendo un modelo de mundo, un modelo de país, en el que discutimos con los estudiantes, en el que nos posicionamos, y en el que tratamos de no hacer adoctrinamiento, como se dice, sino un sujeto crítico y respetar la diversidad de la idea. Creo que en este comienzo, porque hace tres años nada más que estamos funcionando, y la verdad que estamos muy contentos, porque es como venir al paraíso, en un contexto donde todo es bastante hostil, donde las ciudades más grandes son mucho más inseguras, pero no en términos solamente de clincuencia o lo que vemos por televisión, sino en términos laborales. Nosotros la comuna, para nosotros es un soporte, es una tranquilidad. Estamos dispuestos a seguir articulando, hablando con ustedes, para que nuestros estudiantes puedan fortalecer la región, y nosotros podamos fortalecer nuestra escuela. Gracias. Le agradecemos a la directora de la Escuela Sara Rieti, Emilia Carletti, nos dejaba sus palabras, y en este momento lo escuchamos. No, quería ver si, no sé, a los representantes de la Bolsa de Comercio... Buenos días, mi nombre es Fabián Fagnani, yo soy tesorero de la cooperativa Trabajo Pote de San Martín, que está aquí enfrente. Nosotros producimos calzados, y estamos en Granal Lago por el solo hecho de la gestión de Esteban, siempre lo digo, estábamos en Arroyo Seco, él confió en nosotros, cuando vinimos a Granal Lago éramos 20 asociados, hoy somos 90. Estamos produciendo alrededor de 1.300 paredes de calzados por día, calzados de seguridad y zapatillas. Gracias, y bueno, lo nuestro es agradecer siempre a la comuna, porque es un placer estar trabajando en Granal Lago. Yo he tenido la suerte de ser funcionario en Arroyo Seco, y sé lo que es trabajar en la función pública, y bueno, pero lo que se ve acá, en Granal Lago no se ve en ninguna parte del país, eso lo puedo asegurar. Y bueno, y lo digo por experiencia, el respaldo que tenemos en Granal Lago es increíble, y bueno, es un placer estar trabajando y produciendo, y nosotros creemos que vamos a seguir creciendo. Pero bueno, eso es lo que quería decir, porque sinceramente, trabajar en Granal Lago es un placer. Muchísimas gracias al señor Daniel por dejarnos también su reflexión. Si alguien más quiere hacer una reflexión, ahí está, ahí le vamos a acercar el micrófono para que pueda expresarse.